Bien, ya estamos aquí de nuevo, seguimos hablando de las primarias del PSOE, ya no pueden hablar más ni Podemos ni Partido Socialista porque si no, no acabamos. Terminar los demás, si queréis añadir algo. A mí sí me gustaría decir algo y es que el problema que estamos viendo es el problema que se vio en aquel entonces y yo creo que es un poco la falta de observancia de lo que está ocurriendo. España es como es y yo creo que el panorama político no va a ser mucho más cambiante. Este tipo de discusiones que estamos teniendo lo más que puede hacer es arrastrar más votos hacia el Partido Popular y ver al final falta de estabilidad en la izquierda y yo creo que la izquierda tiene que aprender de esto, reconocer los errores y saber que efectivamente no va a haber seguramente una sola persona que pueda gobernar en esta país con total soltura y por lo tanto tienen que haber unos acuerdos de mínimos y a esos acuerdos de mínimos creo sinceramente que el partido de Podemos actuó mal y yo creo que en alguna ocasión Podemos lo ha llegado a reconocer. Algunos. Yo creo que esa salida fue una salida totalmente fuera de tono, fuera de lugar, de alguien que no tiene experiencia política y yo creo que de eso hay que aprender. Ya ha pasado. Se equivocaron, bajo mi criterio se equivocaron. No es porque tengan que seguir la línea por ejemplo de Ciudadanos. Ciudadanos sabía que no había conseguido los votos suficientes ni siquiera para hacer una fuerza exagerada pero si dijo yo con mi voto voy a promover efectivamente que el Partido Popular deje de estar en el Gobierno y para ello voy a intentar llegar a un acuerdo de mínimos pero sin líneas rojas. El problema es cuando tú vas con unas líneas rojas que se sabe de antemano que son inaceptables por las partes. Es decir, Cataluña es un problema y yo creo que es un problema enquistado y que como continuemos así lo vamos a enquistar más pero no estamos favoreciendo la izquierda ni de un lado ni de otro a que eso cambie. Para que eso cambie hay que ir con una mente, una mentalidad yo creo que bastante más abierta sabiendo que el cambio se tiene que producir desde la tolerancia, desde el respeto a cada una de las identidades nacionales, cada una de las identidades políticas también que las hay. Yo creo que eso es bueno y llegará llegando a acuerdos y que sea la persona que más votos tenga la que lidere ese cambio. Pienso que se perdió una oportunidad con Pedro Sánchez en el momento oportuno, pero ahora no sigamos lanzando odas porque me parece que es inapropiado, no es el momento. Ahora estoy hablando un poco de esta nueva propuesta de moción y demás que continúa otra vez en esa línea de espectáculo de la izquierda tiene que ir por otro lado, creo que tiene que ir un poco más serio si queremos realmente un cambio en España. Antonio, yo creo que aparte de que ayer no estuvo en lugar un debate, en algún momento se agrió, lo mejor está por llegar, por decirlo así. O no lo mejor, sino lo noticiosamente más importante está por llegar, que es el lunes cuando se produzca la votación, porque no sirve que nos quedemos en el debate hasta hoy. No, lo importante está por llegar. Y me refiero a las consecuencias que esto pueda tener. Lógicamente, yo lo entiendo así, si Susana Díaz gana, yo creo que el Partido Socialista ganará en estabilidad porque, lógicamente, todo lo que se llama el aparato del partido apoya a Susana Díaz. Con lo cual, las convulsiones y los movimientos terúricos políticos internos serán bastante menores. Ahora, en el caso de que Pedro Sánchez gane, no adivino a saber cuáles son las consecuencias en todas partes. Empezando por Castilla-La Mancha y siguiendo por otros territorios y a nivel general también. Con lo cual, en fin, el episodio del Partido Socialista todavía, en fin, no se ha producido prácticamente. Hasta que no llegue el domingo y veamos el resultado de las elecciones, pues no vamos a saber por dónde va a ir el Partido Socialista. Es decir, que bueno, ese es el debate en el momento actual, en el punto de vista. No lo agotamos aquí, sino que todo está por llegar y por conocerse. Sí, yo creo que es Santiago. Coincido totalmente con lo que planteáis. El problema, y eso nos ha pasado a todos los partidos, es que el tiempo que emplea un partido político en intentar gobernarse a sí mismo es tiempo que le resta preocuparse de los problemas de la gente. Y eso, al final, pesa ahí mucho a nivel electoral. Yo creo que es importante que cuanto antes se termine ese proceso del Partido Socialista, por eso lo digo, porque todo este tiempo, y decíais antes que había sido un proceso largo, desde octubre, todo ese tiempo que el Partido Socialista está empleando en intentar volver a ser el Partido Socialista, o por lo menos a intentarlo, al final es tiempo que no ha dedicado a pensar en los problemas de la gente, que es al final para lo que a los políticos nos ponen donde estamos, cada uno en el lugar que le corresponde. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, que independientemente de cómo se finalice este proceso, lógicamente yo me alegaré de si la opción no es la que propone un modelo radical del Partido Socialista, porque eso es perjudicial, pero no para nosotros, ni mucho menos electoralmente, pero sí que es perjudicial, yo creo, para el país a nivel de alternativa y a nivel de socialdemocracia, que es lo que estábamos comentando antes. Bueno, pues, está claro que el debate que hemos tenido aquí, pues, refuerza claramente la posición del Partido Popular, que puede estar en el Gobierno, pues, eternamente, aunque, bueno, yo también quiero recordar que en estas fechas se está cumpliendo seis años del 15M y hay mucha gente, hermanos menores míos y hijos de la generación de Santiago aproximadamente, que no ven en este sistema una solución a su futuro y que están deseando que se produzca un cambio, un cambio que tiene que venir necesariamente por la izquierda y que tiene que venir necesariamente por el acuerdo entre los dos principales partidos de izquierda, que son relativamente los que van a seguir sumando, o a lo mejor con pocas diferencias, el porcentaje de votos de ese cambio. Y que si no somos capaces de, por lo menos, entendernos, pues, el resultado final va a ser que cada vez más gente se va a quedar en su casa. Ya en las anteriores elecciones casi un millón de personas se quedaron teóricamente en casa y ese fue el resultado penoso que se dio y que, entonces, pues, simplemente eso, que tenemos que ponernos, tenemos que hacer que lo que es posible en Madrid, en Valencia, en Toledo, en Ciudad Real, incluso en Castilla-La Mancha, en la región, con sus problemas, pues, tenemos que hacer que sea posible también en el Gobierno de España. Bueno, en Francia no han elegido la izquierda para hacer el cambio, fíjate. Bueno, es que, Chema, yo dudo mucho que en Francia vaya a haber un cambio realmente, porque el presidente... Bueno, dejemos tiempo al tiempo. Hombre, el presidente elegido ya fue el ministro de Hollande, precisamente el que puso en marcha estas teorías económicas, ha elegido como primer ministro a un miembro de la derecha y probablemente entre todos sus... pues, era gente que ya pertenecía al sistema político francés, pero quizás a lo mejor que no estaban en primera línea, pero que estaban en segunda. No, no, pero... Lo que deberíamos preguntarnos es por qué ha pasado eso en Francia. Bueno, y... No, no, porque yo creo que es importante, pero vamos... Y en cuanto a la necesidad de entendernos, yo estoy de acuerdo con la necesidad de entendernos. Como nos hemos entendido y nos entendemos en algunos sitios, en otros hay más dificultades para entenderse, no entiendo por qué, pero lo que sí que es claro es una cosa, que para entenderse a nivel nacional hay que sumar 176, porque si no suma 176 no hay manera de entenderse. Entonces, los números están muy claritos. Bueno, venga, Madrid, una pincelada de Madrid. Una pincelada de Madrid. Antes de ir a Cataluña, si nos da tiempo. ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos, vamos. Santiago. Pues, para nosotros, imagino que te refieres a la información de la... La dimisión del vicepresidente, viceconsejeros. Viceconsejeros. Y la investigación, la solicitud de la Guardia Civil para investigar a Cifuentes. Se ha rechazado, eh. La última noticia es en este momento de la noche, llega que el juez ha rechazado imputar a Cristina Cifuentes. Además, por una supuesta... Una supuesta... El juez descarta imputar a Cifuentes. Efectivamente, o sea, estamos en la última. A mí me ha rechazado, dice, no sé hacer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos a una de Cifuentes, que sin la de Cifuentes, porque ya se ha tirado por elevación. Yo en esto, dos pinceladas muy rápidas. La primera, para nosotros en este caso llueve sobre mojado, ya no hace falta que lo asegure. Nosotros lo hemos dicho siempre. Cualquier caso de corrupción a nuestro partido, no es que estemos hartos, no es que estemos cansados, es que nos da asco, nos da asco, directamente. Y yo el hecho de que las siglas de mi partido, que además están compuestas gracias al trabajo de muchísima gente, muchísima gente honrada, la inmensa mayoría, que se bate el cobre en municipios pequeños, como hay aquí, tengo una representación. El cobre en mi caso no se lo parten. Y que, bueno, ahí lógicamente le dije, vamos. Y que trabajan día a día por mejorar la vida de supervisión, que formemos parte de las mismas siglas de gente que se ha intentado aprovechar de ese proyecto en común, que es el Partido Popular, para su conocimiento propio, a mí directamente me genera ese rechazo. Dicho esto, yo creo que el proyecto del Partido Popular está por encima de cualquier persona, sea la que sea, está por encima de, por supuesto, aquellos que han intentado aprovecharse un determinado puesto, un determinado cargo para su beneficio propio. Y además nosotros, en ese sentido, hemos reiterado que la gente que componemos el Partido Popular, que estamos aquí por vocación, también lo que planteamos es máxima colaboración con la justicia a la hora de resolver cuanto antes este tipo de casos. Y lo hilo con la segunda pincelada que quería decir. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, precisamente fue a raíz de un informe que ella presentó en la Fiscalía, sobre el canal de Isabel II, cuando este caso empezó a destaparse y a tomar forma. Con lo cual quiero decir que tampoco es algo habitual ver a un presidente presentando un informe sobre irregularidades de algo que ha hecho su propio partido. En ese sentido, yo creo que la figura de Cristina Cifuentes está fuera de toda duda en cuanto a corrupción se refiere. Y bueno, vamos a ver, termino de hablar. Y yo creo que en cualquier caso vamos a ver cómo va este proceso. Insisto, nosotros, total rechazo a todo lo que se está produciendo, sea el caso que sea, y lo que queremos es colaborar con la justicia para que todo esto sea un punto final cuanto antes. Fernando, que si no luego me regañan porque te dejo a ti el último. Ya sabéis mi idea sobre cuando hablamos de corrupción. Yo siempre quiero incidir no solo en los corruptos, sino sobre todo en los corruptores que están pervirtiendo el sistema. Y eso sí que a mí me parece grave. Todo esto que estamos viendo del fiscal anticorrupción, que es tan querido por la gente que está ahora en la cárcel, pues todo esto apunta a maneras realmente muy graves. O sea, que ahora estén saliendo imputados en esta operación lezo, que son miembros de empresas, de grandes empresas constructoras, que haya estudios que la corrupción y los corruptos nos están costando una cantidad muy grave en cuanto a Producto Interior Bruto. Yo he leído artículos que hablaban de 40.000 millones. El 4% de lo que se produce tenía que ver con la corrupción, pero podemos hablar de sobrecostes, podemos hablar de la inseguridad de costes, por ejemplo, del trasvase, porque no podemos compararlo con las desaladoras, porque gran parte de las desaladoras se construyeron por esa empresa Aquamed, que hace unos meses estuvo también metida en estos jaleos de corrupción. Entonces, esto es grave, estamos yo creo que en el borde de ser la Italia de los años 90 y nos tenemos que poner muy serios no solo a destapar a los corruptos, sino sobre todo destapar el entramado de los corruptores. Eso y da igual que sea un caso que ocurra en Madrid, que ocurra en Murcia, que ocurra en Valencia, en Galicia o donde sea. Fernando. Sí, yo creo que hay una cosa que está muy clara con respecto a lo que está pasando y está pasando desde hace tiempo, y es que es preciso regenerar el sistema. Preciso regenerar el sistema. Y tú lo estabas diciendo bien, no es un problema solamente de los corruptos, es un problema también de los corruptores. Y hay que desenmascarar a corruptos y corruptores, porque al final siempre son los políticos los que, mire usted, los políticos, si están en el candelero y son corrompidos, es porque alguien los está corrompiendo. Y por tanto, aquí no debe librarse nadie. Y hasta que no solamente ataquemos, y por tanto, se meta en la cárcel a los corruptos, sino también a los corruptores, que también están delinquiendo, pues evidentemente el sistema no se va a regenerar. Y hay que regenerarlo, porque si no regeneramos el sistema, vamos a ser víctimas de una situación que realmente resulta ya insoportable. Porque si para los españoles uno de los grandes problemas que tiene este país es la corrupción, pues obviamente este país no va bien. No va bien. Y yo creo que una potencia económica en el mundo como es esta, porque es un país potente, es un país fuerte, a pesar de la crisis y los problemas que ha generado la crisis, muchísima gente, no puede permitirse el que la corrupción llegue a los niveles que ha llegado. Yo no voy a negar que ha habido problemas de corrupción en el PSOE, pero están muy focalizados, están muy focalizados. El gran problema es que en el partido del gobierno los casos de corrupción se han generalizado de tal manera que, sinceramente, creo que hace que el gobierno de Rajoy sea un gobierno débil, débil, precisamente porque no está atajando los casos de corrupción como debiera. Porque han surgido casos de corrupción, aparte en el propio Partido Popular, que está imputado como partido, han salido casos de corrupción en Valencia, muy graves, en Murcia, muy graves, en Madrid, muy graves, y que no afectan a tres o cuatro. Es que son muchísima gente la que está afectada y son en muchísimos casos y procesos abiertos. Y, por tanto, yo creo que el Partido Popular, si quiere pervivir, necesita regenerarse también en esto, regenerarse también en esto. Y, a lo mejor, el que no tenía que haberse presentado nunca a las elecciones es Mariano Rajoy. Probablemente nunca se tenía que haber presentado a las elecciones. Y haber posibilitado que gente más joven, gente con compromiso con la derecha, porque es legítimo ser de derecha, si es legítimo defender un determinado pensamiento, que ocupe su puesto, que ocupe su lugar. Pero creo que el presidente del gobierno está absolutamente tocado por la corrupción. Y eso al país no le viene bien, pero nada bien. Ahora después, sí, vamos a terminar la nota. Entiendo que la urgencia de lo que ha sucedido hoy nos ha llevado a alterar un poco lo programado, porque estaba previsto hablar un poco del Bonobús. Vamos a hablar. Sí, sí, ahora. Pero es que está muy lado, porque el Bonobús es la variable castellano-manchera del tramabús. Y entonces el tramabús está muy ligado a lo que estamos hablando, porque resulta que dice el compañero Santiago que el Partido Popular colabora con la justicia, yo no lo dudo. Y también la justicia colabora con el Partido Popular. Entonces, quizás es la parte de ida y vuelta, la simbiosis. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues por los casos que están sucediendo con la fiscalía, etcétera. Todo el mundo sabe de qué hablo. Entonces, ¿dónde está la parte positiva del tramabús? En que hemos puesto el dedo a la llaga. Por fin hemos conseguido que la gente entienda lo que está sucediendo cuando un autobús circula por las rutas de España, dando a conocer las caras de las personas que están llevándoselo calentito a sus casas. El patrimonio público, el expolio del Estado. Esa es la trama. Y eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado hoy. Porque, por ejemplo, Villar Mir, que aparece en su cara en el tramabús, que ya lo veis pasar por aquí cuando venga pronto por Castilla-La Mancha, que aseseña seguro que va a venir y luego os explico por qué, pues parece que andábamos tan desencaminados cuando hoy precisamente acaban de imputarle por Casolezo. Hace cuatro semanas o poco más... ¿No será que la justicia os pasa información? Sucedida, sí, claro, claro. Como tú lo sabes... No, digo, digo... Sí, sí, no sé, con los que se llevan bien... Las casualidades... Las casualidades... Las acusaciones muy graves. Y seguro las acusaciones graves que hago yo no las hago yo. Oye, Carmen, en una juez de Partido Popular también. Atribuir al tramabús la detención esa me parece demasiado... No, yo te he entendido así. Me parece demasiado pretencioso. No, pero eso es... No, me imagino yo a los jueces viendo a ver si pasa el tramabús y tomo nota y voy de detención. No, no, no. Eso es una interpretación que tiene gracia, pero que para nada en absoluto. Lo que he dicho es que no estamos desencaminados. No, no. Que no estamos desencaminados cuando sacamos caras de personas que... Estos casos lamentables, lógicamente, lo más positivo, por decir algo, es la detención de aquellas personas que se han llevado crudo. Y yo creo que perdieron el norte porque gobernaban con el presupuesto de todos y no se dieron cuenta de que eso era de todos. Y se llevaron crudo, como digo. Y, lógicamente, el Partido Popular lo pagará de la manera que decida a los ciudadanos en las elecciones. Si es que no hay otra. Está la cuestión. Una pregunta muy raciante. Tú tienes acceso, digo, porque yo tengo un celular móvil, acceso a las últimas noticias. Lo de la desimputación, vamos a ver. No ha llegado a estar imputada, simplemente hay una sospecha. Sí, el juez ha decidido no imputada. Pero quiero saber, ¿ha utilizado el método Infanta o cómo ha sido? Pues ahí ya no llego. Vale, vale. Pilar, para concluir. Bueno, varias cuestiones. Bueno, y ahora tú derecho a replicar. Primero, por desgracia, y digo por desgracia y lo digo totalmente convencida de lo que estoy diciendo. Por desgracia en este país estamos tan acostumbrados a la corrupción que Mariano Rajoy, en momentos donde la corrupción estaba súper alta, ha continuado ganando las elecciones. Esta es una realidad. No soy yo muy dada a inhabilitaciones o incapacitaciones, pero en este caso yo sería, si pudiera, si tuviera la posibilidad de hacerlo, yo incapacitaría al Partido Popular para estar en ninguna administración. No permitiría al Partido Popular ni a ningún gobernante del Partido Popular que tocara una administración ni con un palo. O sea, no sé si me estoy explicando. Bajo mi criterio, en este momento, vamos, en este momento, desde hace ya bastante tiempo, creo que el Partido Popular ha perdido la coherencia. El único, yo creo que encima, en este caso, es el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, que inmediatamente ha puesto su cargo a disposición de la presidenta. Por lo tanto, casi que ahí un medio aplauso le voy a dar porque efectivamente lo ha hecho. Pero para mí el Partido Popular, desde luego, es que se lo tiene que hacer mirar. O sea, es que es una cuestión estructural que ya tenemos más que enquistada en este país y que, bueno, pues que hay que hacerlo ver. Por otro lado, voy a comentarle a Santiago. El señor González, que hoy en día está en prisión, en la televisión se hartaba a decir de la vergüenza, de que los corruptos, que malos que son. Y granados. Granados. En fin, es que de eso ya estamos acostumbrados, de verdad. Y mira, es que es una cuestión que es que va más allá de las palabras. Es una cuestión de hechos. Raro es el día, de verdad, en el que no existe una noticia de corrupción. Y la corrupción yo la quiero ligar absolutamente a la crisis de este país. Pero ¿cómo no íbamos a entrar en crisis? Si es pecata minuta de lo que estamos hablando en dependencia, de lo que estamos hablando en colegios, de lo que estamos hablando en educación, sanidad, etcétera, etcétera. Pero si es que se lo estaban llevando muerto, si es que era imposible que la vaca diera más leche, imposible. Y que ahora todavía estemos entrando en problemas de otro tipo para poder quitar al Partido Popular de este gobierno, de verdad, me parece que también tenemos que hacernoslo mirar el resto de los partidos. No, los ciudadanos, perdona, los ciudadanos. Vamos a respetar la cuestión básica de una democracia. La tura ha dicho muy bien, Mariano Rajoy, sabiendo ya casos de corrupción, se presentaron a su elección. Y volvió a ganar, sí, pero vamos a ver si yo no estoy diciendo lo contrario, pero quiero decirlo. Que no lo rectifico en nada, ¿eh? Exactamente. Eso lo impuesto. Y luego perdonarme... La corrupción y no lo apoyé a legitimar, ¿eh? Y luego perdonarme que continúe, que quiero, solo quiero cerrar, solo quiero cerrar, quiero cerrar por favor quiero cerrar respecto a lo que dices santiago de nuevo de la máxima colaboración con la justicia yo lo que os pediría os exigiría es que la dejéis trabajar que no la toquéis que no la toquéis ni colaborar ni nada quedan dos minutos para terminar el bloque termina los rápidamente por contestar a fernando y a pilar no quiero entrar ni tú más porque creo que además esto con esto hacemos flaco favor a los ciudadanos pero hombre yo también creo que el caso por ejemplo de los seres no ha pesado mediáticamente igual que los casos de corrupción en el partido popular a pesar de que ha sido bastante bastante más grave y yo no sé si me ha focalizado o no pero en fin haya quedado y ha tenido el recorrido que ha tenido lo segundo mariano rajoy ella no sé que un juez diga lo contrario es una persona totalmente íntegra totalmente horrada y además desde nuestro punto de vista lógicamente la más capacitada para gobernar este país yo creo que lo está demostrando y tercero en cuanto a la frase está que ha dicho a mí me ha llamado mucho la atención que tú no dejarías tocar una administración al partido popular ni con un palo eso es una perversión de la democracia pero absoluta o sea tú me estás diciendo que el partido más votado por los ciudadanos por tu criterio o por el criterio de tu partido resulta que no puede estar en ninguna administración por mi consejo por la justicia porque el problema es que en ciudadanos muchas veces con todo esto de la nueva política la regeneración y demás os estáis creyendo jueces y os estáis creyendo fiscales y te has contradicho totalmente porque has dicho por un lado que tú no dejarías gobernar al partido popular si de ti dependéis y por otro lado que hay que dejar trabajar la justicia o la una cosa o la otra o tenemos separación de poderes o creemos en el estado de derecho o resulta que sólo los resultados de las elecciones me valen a mí no 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 es que lo que ha hecho muy grave resulta que yo soy muy grave para vosotros según mi criterio yo no dejaría tocar ningún un palo a las administraciones al partido popular nos vamos a publicidad regresamos ya a la última parte del programa no se vayan tardamos muy poquito y vamos a hablar del trama bus que se va a llamar en castilla la mancha bonobús a ver si es que nos expliquen ahora por qué ese cambio de nombre porque que yo sepa el señor bono no está procesado de momento salvo que alguna información ha llegado a podemos que yo desconozca y luego va a ser como un proceso electoral bueno a ver ahora que no lo explique ahora en ya que nos vamos a publicidad volvemos enseguida hasta ahora